Música Vamos a trabajar con un poquito de flexibilidad de cadera Nos asustéis, no es muy complicada, son posturas muy parecidas a las que hemos hecho otros días y igual que os digo siempre que empezamos una clase, tomarlo con calma Si no habéis practicado nunca yoga, entrar despacio en las posturas y no forcéis mucho Observar hasta donde puede ir vuestro cuerpo Si tenéis alguna lesión, como siempre preguntad antes a un médico, antes de poneros a practicar Sobre todo para tener en cuenta las limitaciones o los ajustes que habría que hacer en cada una de las asanas Y los que ya lleváis más tiempo practicando, observar cuáles son vuestros límites Habrá algún día, y sobre todo cuando practicamos todos los días, hay algún día que puedes ir un poco más allá Y otro día que tienes que volver un poco a asentar la postura, a colocarte perfectamente para observar tu cuerpo y ver cómo vas reaccionando, ¿de acuerdo? Así que, dicho todo esto, vamos a ver qué tal se nos da hoy Como siempre, vamos a empezar primero asentándonos, dejando fuera de la esterilla todos los pensamientos, todos los nervios Estamos en casa, da igual, nos vamos a centrar en este espacio en nosotros mismos, y nos vamos a dedicar a movernos y a cuidarnos Así que, estirar la espalda, cerrar los ojos Respirar profundamente Observar la respiración Únicamente la respiración No observéis nada más Dejar que el cuerpo, poco a poco, se vaya relajando Y alejar el estrés que haya podido haber a lo largo del día O quizás los nervios que haya podido haber Dejamos todo fuera y nos relajamos Vamos aflojando poco a poco el cuerpo, pero sin arrugarnos, dejando la espalda bien estirada Muy bien Vamos a intentar que este estado de calma, de relajación con una respiración lo más tranquila posible dure durante toda la clase Abrimos los ojos Vamos a mover un poco las muñecas que hoy vamos a trabajar un poquito con ellas a mitad de la sesión Así que, entrecursar los dedos de las manos Y hacer círculos despacito Hacia un lado para mover bien las muñecas Yo que quería tener un gorro de San Patricio para los vídeos de hoy Imaginaos que tengo uno, ¿vale? Como no podemos salir, pues Os lo imagináis, es lo mismo Imaginaos vestida de duende Mover hacia el otro lado Si suenan las muñecas es totalmente normal Muy bien, soltar Y ahora con las muñecas separadas mover un poco más Vamos a estar un rato estirando los brazos forzando a las muñecas Así que darles bien de movilidad para que la articulación se nutra se mueva, esté flexible Muy bien Y también los hombros Círculos despacito Hacia atrás Y hacia adelante Para estirar el brazo derecho Y con ayuda de la mano izquierda llevamos el brazo derecho hacia el lado izquierdo alargando toda la musculatura del hombro De nuevo sin forzar Soltamos Llevamos el brazo hacia el lateral Subirlo Doblar el codo Con la mano izquierda agarráis el codo derecho y estirad ligeramente Soltamos y vamos con el lado izquierdo Estirad el brazo izquierdo y con la mano derecha llevamos el brazo izquierdo al lado derecho Mantener siempre la espalda recta Rubir el brazo y el brazo hacia el lado De nuevo arriba Doblamos el codo izquierdo y con la mano derecha alargamos Muy bien mover un poco los tobillos los dedos hacia vosotros hacia afuera hacia vosotros hacia afuera de nuevo y subimos los dedos y círculos despacito hacia un lado y hacia el otro lado Muy bien Pues ahora muy despacito nos vamos a ir poniendo de pie y empezamos la sesión Qué nervios, ¿eh? ¿Cómo se da hoy? El pavismo se acopera de mí cuando llevo muchos días enfermada Muy bien Seguimos A sentar bien los pies Hoy vamos a dejar los pies ligeramente abiertos más o menos el ancho de las caderas ¿Vale? Observad que justo donde están los huesos de las caderas en esa misma línea poned los pies balanceáis asentáis completamente los pies abrid los deditos activar las piernas se van estirando ve que rota ligeramente los huesos hacia afuera desde ahí llevamos el ombligo hacia adentro para activar el abdomen hombros abajo y atrás y de nuevo entramos en Tadasana igual que ayer estirar los brazos llevar los dedos de las manos hacia la esterilla y crecer alargar como si tuviéramos un hilo en la coronilla que nos tira hacia arriba alargamos toda la espalda bien firme todo el cuerpo respirar profundamente puedes tener los ojos abiertos o cerrados como queráis subir los brazos estirados hacia arriba inspirar ahí y con la exhalación nos vamos a ir inclinando de forma lateral hacia el lado derecho alargáis todo el costado izquierdo asentar bien los pies que no se muevan que no se levanten ni la pirada o hacia arriba si no tenéis problemas en las cervicales o hacia el frente donde sea más cómodo inspiro subo exhalo al lado izquierdo expiro y subo exhalar sueltad los brazos aflojar un poquito las piernas pero dejar los pies en la misma posición sin que se muevan yo me muevo para darme la vuelta para que veáis la siguiente postura muy bien en esta postura vamos a intentar llegar las manos hacia el suelo si no llegáis a tocar el suelo con las manos no hay ningún problema las podéis dejar en el aire o incluso si tenéis bloques en casa o libros que sean dos libros del mismo tamaño os vale igual estos días tiramos de inventiva dos libros o dos bricks de leche por ejemplo podrían valer hoy os voy a poner para que veáis como los utilizamos pero ya os digo que si tenemos las manos en el aire también nos valdría entonces ¿qué vamos a hacer? con los dos pies bien asentados llevamos de nuevo los hombros abajo y detrás dejamos las piernas rectas inspirada ahí y con la exhalación desde la cadena nos vamos flexionando a la espalda recta soltamos las manos de momento libres como os decía si no llegan a la esterilla las dejamos en el aire pero estiramos la espalda y llevamos la mirada hacia arriba si efectivamente nos llegan las manos al suelo al bloque al rin de leche apoyamos las manos cualquiera de las alturas ¿veis? que tiene diferentes alturas el bloque pues la que sea más cómodo para cada uno apoyáis ahí las manos intentad que estéis un poquito cerca de los pies miradas aproximadamente un metro lejos de vosotros en el suelo notar como se está estirando la parte posterior de las piernas con la siguiente exhalación apoyamos bien las manos en el suelo quizás se doblen un poquito las rodillas intentamos que no que estén dentro lo más alargadas posible pero si se doblan un poco no importa que no sea excesivo ¿de acuerdo? y desde ahí apoyáis las manos lo más cerca posible de los pies si tenéis los bloques podéis poner a los lados de los pies justo por el exterior y lleváis la coronilla hacia el suelo es como cuando hacemos la postura de las pinzas sentados sería la misma postura pero esta vez de 10 inspirar subir hasta la mitad hasta la primera postura que estábamos llevando la mirada hacia el frente bien soltamos el bloque su piel de leche y vamos andando con las manos un poquito hacia adelante doblar las rodillas ligeramente apoyar firmemente las manos y lleváis los pies hacia detrás vamos a entrar directamente en el perro boca abajo de nuevo si se quedan las rodillas un poco dobladas no importa pero si subir la cadera alargar la espalda respirar ahí profundamente dejar que la cabeza esté libre sin ninguna tensión sube la cadera todo lo posible lentamente se irán estirando o no las piernas no importa pero si alargar la espalda centramos la tensión de la mente en la espalda para que esté lo más recta posible podéis mover las rodillas para darle movilidad un poquito de la zona de la cadera y subir cada vez más la cadera hacia arriba alargando la espalda apoyar un instante de las rodillas en la esterilla y descansar en balasana nos vamos de frente a la esterilla os sentáis en los talones y durante los 10 segundos descansáis con la siguiente inspiración de nuevo vamos lentamente subiendo al perro boca abajo sentar bien las manos separar los dedos de las manos para que toda la superficie esté haciendo fuerza contra la esterilla desde ahí subimos lentamente la cadera asentar bien los pies y estirar la espalda vamos a ir controlando para la siguiente postura si nos cuesta un poco podemos apoyar las rodillas y hacerlo igual pero vamos a intentar hacerlo en el perro boca abajo de acuerdo alargando la espalda coger aire e inspirar y con la siguiente exhalación lentamente soltáis la mano derecha y la lleváis a la pierna izquierda una semi-torsión soltamos y llevamos la mano de nuevo a su silla coger aire e inspirar y con la exhalación mano izquierda a la pierna derecha lo más cerca del tobillo que podáis suelto y llevo la mano hacia la esterilla perro boca abajo vamos a volver a repetir soltamos la mano derecha y la llevamos lo más cerca posible del tobillo izquierdo soltamos apoyamos la mano derecha y vamos con la izquierda soltamos la izquierda y la llevamos lo más cerca posible del tobillo derecho llevamos de nuevo la mano a la esterilla juntamos los dos pies atrás y llevamos la pierna derecha estirada hacia atrás todo lo que podáis mantener doblar arriba la rodilla derecha y lentamente pasamos el peso del cuerpo hacia las manos vamos bajando la rodilla derecha que pasa por debajo de nuestro cuerpo y que se apoya la rodilla entre las manos apoyáis el pie derecho un poco de forma lateral y la pierna izquierda estirada también hacia atrás se apoya completamente la parte delantera de la pierna en la esterilla se apoya el peine dejamos las manos apoyadas en la esterilla mirada hacia arriba esta es la preparación para la postura de la paloma en ella de momento mantenemos aquí más adelante iremos asentando bien los glúteos la cadera en la esterilla ahora mismo mantenemos la espalda hacia arriba la pierna izquierda estirada y la derecha delante doblada respirar lo más profundamente posible se llama la postura esta Eka Pada Raya Kapotasana en sáscrito para que también vayamos aprendiendo los nombres de las posturas nos la vais a aprender pero hoy os la repetiré más veces no os preocupéis muy bien estamos aquí dándole un poco de flexibilidad a la cadera así que intentamos que no se haga la cadera no ir hacia el lado sino que mantenemos ahí y baja la cadera izquierda muy bien asentar firmemente las manos la pierna izquierda está atrás estirada así que apoyar los dedos del pie izquierdo y eleváis como veis la pierna izquierda desde ahí vamos subiendo lentamente la cadera hacia arriba y vamos de nuevo al perro boca abajo descansar en esta postura un instante respirar profundamente muy bien Adho Mukha Svanasana la postura del perro boca abajo juntamos los dos pies en el centro y vamos a cambiar de lado ahora la pierna izquierda estirada hacia atrás todo lo que podáis doblar la rodilla izquierda atrás y de nuevo lentamente vamos pasando el peso del cuerpo hacia las manos bajando la pierna a la rodilla izquierda que va lentamente a apoyarse entre las dos manos de nuevo estiramos la pierna derecha hacia atrás y mantenemos ahí si os cuesta mucho y veis que hay mucha distancia de los glúteos a la estirilla de nuevo podemos coger el libro y apoyar ahí los glúteos y la parte tercera del muro ¿de acuerdo? mantenemos ahí mantenemos la espalda estirada hacia arriba la pierna derecha bien estirada hacia atrás respirar profundamente intentamos que la cadera no se abra sino que vaya hacia las cerillas nos está gustando la postura de la paloma o la preparación de la postura de la paloma muy bien seguimos respirando y de nuevo a sentar las manos un poquito hacia adelante abrir bien los dedos de las manos apoyar ahora los dedos del pie derecho estirar arriba la pierna derecha y de nuevo lentamente vamos subiendo la cadera y entramos otra vez en el perro boca abajo alargar bien la espalda subir la cadera si hace falta se dobla las rodillas como siempre pero alargar la espalda exhalar apoyar las rodillas dejar los talones que se toquen y vamos a descansar en balasana la postura del niño os sentáis en los talones apoyáis la frente en la esterilla dejáis las manos hacia adelante o hacia atrás lo que sea más cómodo para cada uno de vosotros y despacito os vais incorporando y de nuevo nos ponemos en bien si tenéis los bloques o los libros por ahí dejadlos cerca quizás no hacen falta pero vamos a vamos a ver abrid las piernas todo lo que podáis todo todo lo que podáis lo más amplio posible dejad que los dedos de los pies apunten hacia adelante esta postura creo que la hicimos el otro día así que os va a resultar familiar y sencillo ya veréis entonces una vez que están bien asentados los pies bien firmes son los que los van a sostener en la postura estiramos las piernas no dejamos que se dolen las rodillas bien activas las piernas llevamos las manos a la cadera inspirad ahí y con la exhalación desde la cadera espalda recta nos vamos flexionando hacia adelante vamos construyendo la postura paso a paso de momento dejamos el tronco la espalda recta y paralela al suelo a la exhalación muy bien lentamente vamos a ir soltando las manos y las vamos a apoyar justo delante nuestra vamos a intentar que sea en una línea imaginaria que hay entre nuestros dos pies apoyaremos completamente las manos si no llegáis a tocar el suelo podéis coger como os decía los bloques los ponéis delante vuestra aunque no sea en la línea de los pies que sea un poquito más adelante pero ponéis aquí los bloques ¿vale? así con la altura que necesitéis y apoyáis las manos ¿de acuerdo? pero si llegamos vamos a intentar ponernos en la línea imaginaria que hay entre nuestros dos pies una vez que hemos apoyado las manos lo que vamos a hacer es sin doblar las rodillas llevamos la coronilla hacia el suelo espalda recta y respirar no nos olvidamos de respirar lo más profundamente posible con la siguiente inspiración hacemos fuerza con las manos y volvemos a poner el tronco paralelo al suelo seguimos con las piernas rectas bien fuertes y llevamos las manos a la cadera mantenemos ahí y con la siguiente inspiración al coger aire subimos el tronco soltamos un poco las manos y despacito con los pies vamos cerrando poco a poco las piernas muy bien no las cerramos del todo vamos a ir a la siguiente postura amalasana o la postura de la mimalda dejamos los pies abiertos en forma de V ahora cuando bajemos la cadera comprobaréis están más o menos abiertas y podéis variar la apertura de la distancia de un pie a otro una vez que están los pies en forma de V con los talones como si se quisieran tocar vamos a ir doblando las rodillas lentamente nos sentamos y nos quedamos casi en cuclillas muy bien bien asentados los dos pies y que hacemos ahora vamos a dejar que los codos se apoyen en la cara interna de las rodillas ambos dos llevamos las manos a postura de saludo en principio es normal si se quedan las manos aquí arriba vamos a mantener la espalda recta respirar profundamente y lo que vamos a intentar cada uno como os decía sin forzar vamos a ir bajando las manos lentamente a la vez que bajamos las manos se van abriendo las rodillas hacia los lados y vamos flexibilizando la cadena entonces bajaría las manos para mantenerlas ahora sí en postura de saludo a la altura del pecho ahí no curvamos la espalda llevamos los hombros abajo y atrás estiramos la espalda y respiramos en malasana esta postura viene muy bien para tener una buena digestión y para ir bien al baño básicamente os podéis imaginar salí como estamos puestos ahora mismo todos respirar ahí respirar ahí mantener vamos un poquito más y lentamente vamos soltando las manos sacamos los brazos y nos sentamos reflojar un poquito las piernas muy bien ahora sí juntamos las plantas de los pies juntamos hacia nuestro pubis hacia nuestro centro entrecruzamos los dedos de las manos y los pasamos por debajo de los pies si no llegáis podéis agarrar los tobillos cualquiera de las dos opciones es válida desde ahí estirad la espalda alargados y lleváis las rodillas como veis sin hacer presión las rodillas van en dirección a la estenilla vamos a darle flexibilidad a la zona de las caderas mantener la espalda lo más estirada posible hombros abajo y atrás las rodillas Muy bien, lentamente vamos a separar un poco los pies de vuestro centro, vamos a sacar las manos por fuera de las piernas y llevar lentamente la espalda redondita. Imaginad que tenéis una bola entre el pecho y las piernas, así que os hacéis una bola redondita y llevando la cabeza hacia los pies. Si la cabeza llega a tocar los pies, mantener ahí, pero dejar la cabeza libre sin ninguna presión, si no llega, si se queda en el aire, tampoco hay ningún problema, pero dejar la espalda redondita, que se aflojen, las rodillas pueden subir un poco, que sea una tensión que no haya dolor en la zona de las ingles, respirar ahí profundamente. Y con la inspiración lentamente vais subiendo vértebra a vértebra, muy despacito. Estirad la espalda, llevad las manos por debajo de las rodillas y os ayudáis con las manos para cerrar las piernas. Ahí, aflojar un poco, estirad las piernas, moverlas hacia los lados un poquito, aflojar. Muy bien, y vamos a hacer una torsión de la columna vertebral. Así que doblamos la pierna izquierda. Llevamos el pie izquierdo a apoyar la cara interna de la pierna derecha. Lleváis la mano izquierda hacia atrás, apoyáis la esterilla, estiráis la espalda. Y con la espalda completamente estirada, voy a poner aquí, por si no lo veis. Con la espalda completamente estirada llevamos la mano derecha a la rodilla izquierda. Desde ahí, vais haciendo la torsión completa de la columna vertebral, llevando la mirada por encima del hombro izquierdo hacia atrás. Respirad profundamente. Y de nuevo, vamos a ir volviendo con la cabeza, después los hombros, los brazos. Y estiramos la pierna. Doblamos ahora la pierna derecha y apoyamos el pie derecho en la cara interna de la pierna izquierda. Llevamos el brazo derecho hacia atrás, estiramos el brazo, alargamos la espalda a la columna vertebral y con la columna bien estirada llevamos la mano izquierda a la rodilla derecha. Para completar el giro completo de la columna vertebral, llevamos la mirada por encima del hombro derecho hacia atrás. Le dais un masaje a los órganos internos a la vez que flexibilizamos la columna vertebral. Respirad ahí profundamente. Y para volver con la inspiración, primero vuelve la cabeza, después los hombros, los brazos y estiramos las piernas. ¿Qué tal? Espero que bien. Vamos a ir a hacer un par de posturas más. Tomares boca arriba. Estirad las piernas. Estirad las piernas. Y vamos a ir a Viparita Karani en la postura del gesto invertido. Así que subís las piernas estiradas a un ángulo de 90 grados y con un pequeño impulso subís la cadera. Apoyáis las manos en la cadera y dejáis que el peso de vuestro cuerpo esté en los codos y un poco en los hombros. Pero como veis, no se queda en la cabeza, que podéis moverlas hacia los lados. Respirad ahí. Dejad que las piernas se vayan relajando un poco. Se invierte la circulación de la sangre que va desde los pies, bajando por todas las piernas hasta los órganos internos. Respirad profundamente. Y lentamente, con las dos piernas estiradas, las vamos a ir llevando hacia detrás de la cabeza para entrar en alasana a la postura del alado. Y controlando lentamente, las piernas siempre se mantienen estiradas aunque estén en el aire. Y finalmente, si llegan, se apoyan en el suelo. Una vez que están apoyadas en el suelo, podemos soltar las manos de la cadera y llevarlas hacia la esterilla. Mantener ahí. Y para volver lentamente, vais apoyando vértebra a vértebra. Controlar con el abdomen la bajada de la postura. Podéis llevar las manos de nuevo a la cadera si hace falta. Y de espacito, vértebra a vértebra, vais apoyando toda la espalda en la esterilla. Estiráis las piernas. Y vais un instante a la postura de relax. Aflojar. Y vamos ahora a machiárselo a la postura del pez. Así que vamos a llevar los dos brazos por debajo del cuerpo. Apoyando las palmas de las manos en la esterilla, que quedan aproximadamente debajo de los glúteos. Una vez que estáis ahí, hacéis fuerza con las manos, los antebrazos y los codos. Subís el tronco y apoyáis la coronilla en la esterilla. Para deshacer, hacéis fuerza de nuevo con las manos, los codos y los brazos hacia la esterilla. Levantáis el tronco, lleváis la barbilla hacia el cuello y apoyáis lentamente la espalda. Apoyáis la espalda, la cabeza, soltáis las manos. Entrecruzáis los dedos de las manos. Detrás de la cabeza, lleváis los codos en dirección al techo, que apunten al techo. Y con la cabeza libre, hacéis que la mirada vaya hacia los pies. Lentamente volvéis a apoyar la cabeza. Soltáis los brazos. Dejáis los brazos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba. Dejad que los pies caigan hacia los lados y entramos, por fin, en Savasana o la postura de relajación final. Así que vais a mandar una sujeción de relax a todo vuestro cuerpo, de forma que se va a ir relajando desde los dedos de los pies, los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas y muslos. Vuestras piernas están relajadas, así que se relajan ingles, caderas, cintura y vértebra, vértebra, toda la espalda. Se afloja. Se afloja y relaja el pecho. Relaja también el cuello, los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos. Todo tu cuerpo está relajado, así que afloja la mandíbula inferior que cae. Relaja la piel de tu rostro, la zona de las ojeras, el entrecejo, los párpados. Toda tu cara está completamente relajada. Afloja y relaja tu cuero cabelludo. Mantén esta postura de relax durante al menos uno o dos minutos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber realizado esta sesión. Espero que te haya servido, que te hayas relajado, que hayas movido bien todo cuerpo. Y si quieres alguna otra sesión del estilo, puedes seguirme, dale a la campanita, suscríbete y verás muchas más sesiones como esta. O en mis redes sociales, aquí debajo te las escribo en comentarios. Y espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en próximos vídeos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Gracias.